Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de un reciente ejercicio realizado entre la Fuerza Aérea de Chile y la Escuadra Nacional. ¡Espero que les guste! Por motivo de la celebración de las Glorias Navales, se trasladó al norte varios de los buques de la Escuadra Nacional, siendo estos las Fragatas de Combate FF-15 Almirante Blanco, FF-19 Almirante Williams, FF-05 Almirante Cochran, FF-18 Almirante Riveros, FF-06 Almirante Condel, FF-G-11 Capitán Prat y la FF-G-14 Almirante La Torre. También hicieron visitas al norte el submarino SS-23 O'Higgins y el petrolero de flota OA-53 Araucano. Aprovechando este movimiento de los buques, se realizó un ejercicio en conjunto con la Fuerza Aérea de Chile, en el que participaron los F-16CD Block 50 del grupo de aviación número 3, encuadrados en la base aérea Los Cóndores en Iquique, realizándose ejercicios de defensa aérea y ataque aeronaval. Probando de esta manera las capacidades de detección de las unidades de la escuadra, y también de esta forma se pudo comprobar el alto grado de alistamiento operacional de los efectivos, tanto de la Fuerza Aérea de Chile como de la Armada de Chile. En palabras del Comandante de Operaciones Navales, Vicealmirante José Luis Fernández, dijo La OPS-3 al Teatro de Operaciones Norte es tremendamente importante, ya que nos permite continuar avanzando en nuestro entrenamiento a nivel de grupo de tarea, y además de interactuar con la Fuerza Aérea de Chile y medios dependientes de la Cuarta Zona Naval. Sin dudas amigos, que este tipo de ejercicios son sumamente importantes, ya que permiten probar las capacidades de ambas Fuerzas Armadas de nuestro país, realizando las siempre exigentes operaciones de ataque aeronaval, y comprobando las capacidades de defensa aérea de nuestras fragatas, que como sabemos poseen los sistemas de defensa antiaérea más modernos operativos en América Latina. También es interesante ver el amplio despliegue naval, recordando que fueron 7 unidades de combate las movilizadas, de las 8 que actualmente están en servicio de la escuadra, número que valga recordar es el mínimo dentro de la planificación naval, donde siempre se ha considerado que el número óptimo sería entre 11 a 12 unidades. Bueno, hasta acá con esta noticia. Las imágenes de este video son de las unidades ya de vuelta del ejercicio, tomadas en el puerto de Coquimbo y entregadas gentilmente al canal por el amigo Pipex de la Serena. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el ejercicio aeronaval realizado entre la Fuerza Aérea de Chile y la Escuadra Nacional. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.